San José e ídolo de todos los venezolanos, Juan Vicente Tobar, de una estela gloriosa en la conducción de purasangres de carrera. Amigos, es el clásico Juan Vicente Tobar, van a estar listos los ejemplares y NH Televisión para todos los centros címpicos a nivel nacional. Diego Ramón es el número 4. Van a estar listos los ejemplares, clásicos Juan Vicente Tobar. Y se dio la partida en el clásico Juan Vicente Tobar, temporada 2017. Está teniendo bastantes problemas el ejemplar tío Jack. El jinete pierde los estribos y quedó a unos 5 cuerpos de la punta. La punta avanza por la parte interior, la vuelo Tomás con Midnight Night a luchar en el primer lugar. En el tercero se acomoda Manuscrito, en el cuarto Diego Ramón. En el quinto Dinamita Black y sigue con los problemas tío Jack en el último lugar a unos 12 cuerpos de la punta. El primer parcial es de 23-1, los 400. Abuelo Tomás dominando la carrera, avanza Manuscrito por la parte interior. Midnight Night corriendo en el tercero, en el cuarto Diego Ramón bastante cerca y el resto lejos. Tío Jacko pasó al penúltimo, dominándoles la carrera. El número uno, Abuelo Tomás. Abuelo Tomás, Manuscrito será enemigo por la parte interior. Y está tratando de acercarse también Diego Ramón que corre en el tercero. Midnight King en el cuarto lugar cuando entran ya a la recta final. Ahora se cuela Manuscrito por la parte interior contra el puntero Abuelo Tomás. Mientras tanto Diego Ramón trata de incorporarse por la segunda línea. La carrera se centra fuertemente por la parte interior. Manuscrito tiende a dominar la carrera. Manuscrito, Abuelo Tomás para el segundo. En el tercero Diego Ramón está dominándoles la carrera. El número cinco, el caballo Manuscrito. El de Hugo Albarrán les gana la carrera. Manuscrito ganó la prueba. En el segundo puesto Abuelo Tomás. En el tercero Diego Ramón. En el cuarto Tío Jacko. En el quinto Dinamita Kid. El ejemplar número seis. En el último lugar. Midnight King.